Se mantiene la tendencia a todo lo que fue este año 2016, nuevamente campeones los muchachos se acaban de consagrar en Roland Garros, el torneo más importante del año, quizás vencieron en la final a Ramayor Dizones 6-1, 6-1, rapidísimo muchachos, felicitaciones, bueno a ver, qué tienen para decir del partido, que ahora es Santi que no quería hablar, Santi qué tenés para decir del partido, es tímido, adentro de la cancha no es tímido igual. Nos salió todo, nos salió todo, nos salió todo, la verdad es que sacamos bien, pegamos y la verdad es que creo que nunca entraron al juego y la verdad que fue muy, no digo que fue fácil, pero fue muy rápido. Una horita, nada más. Más rápido de lo que esperábamos. Todo el torneo fue el partido más fácil, quizás. No, el más fácil fue el walk-out que le ganó más riesgo. Y el más torneo, pero no importa, es otro tema. Me decía una parte. Bueno, Santi, a ver, te queremos escuchar hablar en la cancha, te mostrás todo. A la rica de él, agradecer a Santiago, a mi familia, a mi señor, a mis hijos, que me mancan, y bueno, con este claco, que la verdad es que adentro de la cancha no llega muy bien. Bueno, Santi, a ver, hablemos del doble, vamos a hablar un poco de todo. Hablemos del doble. Bueno, cómodo, Santi, me salió todo, y aparte que este ya se va, o se me sale la cadena, me meten el partido de nuevo, está bien, cómodo, nos vamos entendiendo que había más, entonces es más fácil jugar. Últimamente, en general, te vienen saliendo todas tanto en dobles como en singles, mejoraste un montón, es tu ultimonia. Sí, lo he cometido mucho mejor, así que, bueno, contento. ¿Y ahora en singles, qué tenés, Santi, para jugar ahora? Para la semi de Rolanda Garros. ¿El domingo juega, señor, acá el coach? ¿Qué día juega? El coach dice que va a jugar a las 15 horas, o aproximadamente, esperemos que recupere algo. El jugador número 12 siempre, bueno, ya agradeció Fernando, Santi, ¿a quién se lo querés dedicar? A mi viejo que me baja, y bueno, a mi familia. Muchachos, felicitaciones y que vengan más títulos. Gracias, hasta la próxima.